Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Señora, no me pudiera ayudar, mire, es que tengo a mi hijo malo y ando vendiendo esta frutita. ¿Y qué? ¿Cuánto le das o qué? Pues mire, realmente, lo que usted me pueda apoyar yo se lo agradecería. Es que aquí pasan tantos vendedores que yo no me tengo esto. Ay, muchas gracias, de verdad se lo agradezco. Pues mire, si gusta quedarse con la canastita de frutas. No, así está bien. ¿Segura, señora? Sí, hay veces que hay que ayudar a la gente. Señora, ¿se encuentra usted bien? ¿Le pasa algo, señora? ¿Por qué llora? Yo creo que te interesa. No, 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 mire, señora, yo sé que no me conoce, pero pues claro que sí me interesa, sí me importa. ¿Qué te va a importar si eres un desconocido? ¿Qué pasa aquí? Nada más estás de curiosito, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees, señora? Mire, por favor, si yo le dije algo que la hiciera sentir mal o si la ofendí, señora, le pido una disculpa, no era mi intención hacerla, pues hacerla sentir mal. De verdad, de verdad, le pido una disculpa. Sí, vete, déjame en paz. Señora, por favor, ¿pero por qué me corre? A ver, ¿tú para qué andas pidiendo eso? Pues mire, le digo que tengo a mi hijo malo, este... ¿Pero qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué llora? Es que yo soy en una situación ahorita, hijo, que no sé, no sé si esto es casualidad o por qué estás preguntando. ¿Pero qué situación le pasa, señora? ¿Le puedo ayudar en algo? Tengo días que no veo a mi hijo. ¿Pero cómo eso? ¿Cómo que no ve a su hijo? Es el único hijo que tengo. Entró en depresión porque la estúpida de su novia lo dejó un día antes de casarse. No sé por qué te estoy contando aquí. No, 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 señora, por favor, mire, no me lo tome a mal, mire, no quiero sonar entrometido, pero se ve muy mal. Mire, tranquilícese, ¿cómo se llama? No te importa. Señora, por favor, no quiero ser grosero, mire, me presento yo, mi nombre es Yerle. Mire, por favor, tome mi mano. Ya, Jerry, ya. Señora. Soy doña Licha, ya, deja de molestar. No, no quiero molestar, mire, lo que pasa es que la veo muy triste. Por favor, mire. No entiende, tengo días que no veo a mi hijo. Sí, sí, sí lo entiendo, señora, pero por favor, mire, permítame platicar tantito con usted. No la quiero dejar así, mire, yo sé que soy un completo desconocido, pero... Por favor, señora, acépteme platicar tantito. Mire, a veces es bueno sacar esas penas, esos sentimientos que tenemos, porque nadie nos escucha. Se lo digo de todo corazón. Yo he pasado situaciones que nada más Dios sabe. Mi hijo está pasando una situación muy grave. Él se iba a casar y su novia le dijo un día antes que no se iba a casar con él. ¿Pero por qué no se? ¿Por qué quería otro? Y él entró en depresión. Empezó con ese hielo verde. Posteriormente. Con otras cosas más fuertes. Y yo voy y lo busco y a veces está con amigos y me rechaza. Me rechaza y no quiere venir a verme. Pero, ¿usted sabe dónde está entonces su hijo? No te digo que viene en días y se larga. Y después ya no lo localizó. ¿Qué es lo que no entiendes? Y ahorita estoy desesperada porque aparte, él no sabe que hace una semana murió su padre. Ay, señora, no me diga eso. Sí. Hace una semana estoy completamente sola. La casa se ve vacía. Estoy triste y no sé qué más hacer. Ya, ya estoy desesperada. Yo, la verdad, estoy... No sé por qué te estoy contando eso. Ya, vete, por favor. No, 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 no. No se preocupe, señora. Mire, no se preocupe. Evidentemente usted está pasando una situación muy difícil. Y aunque yo sea un desconocido, señora, y no quiero faltarle el respeto, yo no la voy a... No lo estás haciendo, lo estás haciendo. Ya, lárgate. ¿Qué quieres aquí? Mire, por favor, señora, escúcheme. Escúcheme, por favor, señora. Yo sé qué está pasando ahorita por un momento muy difícil. No lo sabes. La entiendo, señora. Mire, yo he perdido también seres queridos. ¿Ah, sí? ¿Cómo a quién? Pues he perdido a mis tíos, a mis abuelitos. Y en épocas, pues, se puede decir ya muy dolorosas, muy importantes. He tenido también parientes metidos en la drogadicción. Y yo sé lo que es pasar por ese infierno, señora. ¿Y tú crees que qué? Que estoy muy feliz yo aquí sola. No, no. Pasando eso con lo que está pasando a mí, hijo. Y no sé dónde está, no sé dónde está. Por favor, que ya lo busque, y lo busque, y lo busque, y lo busque, y lo encuentro. Y cuando logré estar con él, le digo, vamos a platicar, hijo. Vamos a platicar y, mira, vamos a arreglarlo. Arreglarlo, y lo cobijo, y ya cuando logró, que digo que está bien, y luego se acuesta. Y cuando amanece, ya no está otra vez en su cama, ya se volvió ahí, ¿sabes? Ay, señora. No me dan ganas de nada, ni arreglarme, ni pintarme el pelo. No se preocupe, señora. Mire, ¿tiene usted ideas más o menos por dónde se pueda encontrar él? Ay, que se va con un amigo, se va a Feredico, aquí, a la otra colonia, pero ya fui, y no me abre nadie. No lo está nadie, nadie. Mire, señora, la verdad, yo le quiero confesar algo. ¿Por qué? Mire, la realidad de las cosas, señora, es que yo no ocupo... ¿Tú lo conoces? Mire, no, permítame, déjeme decirle algo. Este, la realidad de las cosas es que yo no ocupo el dinero. Yo no tengo a mi hijo malo. Mire, por favor, tome sus monedas. No, permítame, permítame. O sea, ¿te estás burlando de mí o qué? No, no, señora, no, 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 mire, voy a explicar lo que estoy haciendo. Permítame, mire, estoy haciendo un experimento social. ¿Experimento social, espirito? No, permítame, por favor, permítame. ¿Crees que soy tu payasito o qué? No, 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 mire, permítame, permítame. Déjeme explicarle, esto tiene un propósito bueno. No hay explicación larga. Tiene, por favor, señora, mire, esto tiene un propósito. Yo le voy a ayudar a encontrar a su hijo. ¿Qué propósito? Yo le voy a ayudar a encontrar a su hijo. Hacer experimentos sociales. Yo voy a encontrar a su hijo. No seas idiota. No, mire. No se puede jugar con los sentimientos de las personas que no entiendes. Yo no estoy jugando, señora, esto tiene una recompensa. Yo me voy a encargar de traer a su hijo, se lo prometo. Nada, se lo prometo. Encima te burlas. No, no me estoy burlando, le estoy diciendo, yo me comprometo a traerle a su hijo. Larga. Yo se lo voy a traer, señora. Cárgate o le hablo a la policía. No le marque a la policía, mire, escúchame, por favor. Por favor, escúchame. Por favor, escúchame, tranquilícese. Yo no creo en nadie, ni en nada. Tranquilícese, por favor. Entiéndelo, no ves que estoy sola, que estoy desesperada con mi hijo y encima tú me dices que vienes a hacer un experimento social. Mire, por favor, por favor, tranquilícese, tranquilícese. Cuéntame. Yo le entiendo su dolor. No me toques. No, no. Yo le entiendo su dolor. Por favor, por favor, permítame ayudarle. Yo me encargo de traer a su hijo. Se lo prometo. Mira, hijo, ya no te burles, de veras. No, no me estoy burlando. Yo quiero tener fe en algo, en alguien. Yo le estoy diciendo, yo le doy mi palabra, tome mi mano, mire, por favor, tome mi mano. Ya no puedo creer en nadie. Por favor, tome mi mano, tome mi mano, por favor. Ay, de ti si te estás burlando y si no me ayudas, te maldigo, eh. No me estoy burlando, señora. Por favor, tome mi mano. No estás sola, señora. No estás sola. Necesito mucho creer en alguien. No estás sola, señora. Mire, yo necesito que me muestre una foto de su hijo y que me diga más o menos por dónde lo ha visto. Por favor. Tranquila, señora. Todo va a estar bien. Se ve tan lindo aquí cuando estaba ilusionado poniéndose el traje de su... para su boda. ¿Él es su hijo? Sí. Pero si lo vieras ahora en fachas así, todo horrible. Me parece un limonero. Le quitaron toda la ilusión. Ya le expliqué lo que estoy haciendo. Mire, le voy a hablar a mi gente de producción. Producción, por favor. Mire, fíjame esto. Tranquilícese, señora. Todo va a estar bien, ¿ok? Pero ¿por qué viene tanta gente? No quiero que me vean. Se están burlando de mí. No se preocupe. No se preocupe. Usted confía en mí. Usted confía en mí. Ahorita me pase esa foto, por favor. Yo le voy a traer a su hijo. Yo se lo prometo. Yo se lo prometo, ¿sí? Tranquilícese. No quiero creer en alguien, hijo. Si no... Tranquilícese, yo le voy a ayudar. No mando a la casa. No se preocupe. No está sola. No está sola. Tranquilo. No está sola, ¿ok? Yo le voy a traer a su hijo. ¿Sí? Ahorita le pasas la foto a producción. ¿Sí? ¿Va? Pues ahí lo pasas. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, disculpe. No conocí a este muchacho. Ah, sí. Es el que se queda dormido aquí a la vuelta, en el parque. ¿Aquí en el parque? Sí, a veces viene aquí con nosotros. Ahí le damos palazón. ¿Y ahí lo puedo encontrar? Sí, en el parque. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias. Dale. Al parecer ya dimos con el muchacho. Vamos con él. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, te quiero. No, tranquilo, tranquilo. Todo chido. ¿Cómo andas? Pues más o menos. ¿Qué pasó? Oye, es que mira, te quiero pedir algo, carnal. ¿Pedí qué, carnal? No te puedo ayudar. No, no, mira, tranquilo. Es que mira, es que estoy pasando por un momento difícil, va. Y pues quiero que me ayudes. Pero, no, no, yo no te puedo ayudar, carnal. No, no, yo no te puedo ayudar. Eh, eh, carnal. Es que mira, mira, ven, 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 ayúdeme. No, no, ya, vete aquí, güey. No, mira, espérame. Mira, es que alivianame con algo. ¿Por qué ando? No, yo no tengo cómo alivianarte, carnal. ¿Tú sabes a qué me refiero? No, no sé, carnal, no sé. ¿Tú sabes a qué me refiero, carnal, eh? Es que estoy pasando. Quiero despejar la mente. No, no, carnal, nada. Yo no te puedo ayudar, güey. Tú no sabes qué es ese pedo, güey. No, yo no te puedo ayudar, güey. Mejor lárgate, güey. Aquí le voy a hablar a unos compas, güey. No, 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 no. No, mira, ¿sabes qué? Mejor ya, güey. Ya llégale. No hay necesidad de eso. Mira, nomás alivianame. ¡Eh! No, no, tranquilo, tranquilo. No, carnal, pues es que me está molestando, güey. ¿Qué pedo, güey? Yo estoy aquí tranquilo. No te puedo ayudar, carnal. Tú no sabes en qué te estás metiendo, güey. Tú no sabes. Es que es este infierno, güey. Pero, a ver, ¿por qué me dices que es un infierno? No, pues es que tú no entiendes, güey. Quienes estar aquí, en las esquinas, güey. Estar aquí. Pues que nadie te vea, güey. Pues tú no sabes, güey. Mejor al chile y llégale, carnal. Pero, a ver, ¿qué estás pasando, hermano? Es que yo también estoy pasando problemas. Pero no sé si voy a tomar la decisión correcta. No, carnal. Pues mira, la mejor decisión que puedes hacer ahorita es que te vayas, carnal. Yo creo que le voy a hablar a unos compas, güey. Y pues va a estar ojete y todo este rollo, güey. Oye, pero... No te puedo ayudar. Pero, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? ¿Por qué vives aquí? Pues nada, carnal. Yo aquí vivo porque, pues... Problemas con la jefa, güey. Y, pues... No me gusta estar ahí, va. Pues yo ahí traigo mis roquillas y... Y, pues... Eh, yo no te quiero platicar porque todavía me aguito. No, hombre, no te aguites, carnal. Mira, no, chido, chido, chido. No, no, carnal. Yo no confío en nadie, carnal. Nada más en amigos, güey. Tranquilo. No, no, no. Oye, tranquilízate. ¿No estás solo, carnal? Ah, pues yo... Yo sé que no estoy solo con los compas de repente, pero... Ay, no quiero que me ayude, carnal, no. Oye, hermano, pero... Ya sé que estoy aquí perdido. No, no, no. Pero mira, esos compas no te están trayendo nada bueno. No, sí. De repente aquí bloqueamos y estamos aquí, pero... Es entre compas, ¿no? A ver. A ver, porque me estoy perdiendo. Si tú no me quieres ayudar a mí... ¿Por qué tú sí lo haces? Porque yo ya estoy aquí adentro, carnal. Y aquí adentro ya no hay salida. No, claro que sí hay salida, hermano. Por eso mejor no, carnal. De dónde quiero ayudar. ¿Tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. Qué chido. Me jode por ellos, carnal. Porque uno, pues aquí ya no puedo ni tener hijos, hijo. ¿Tú qué, güey? ¿Tú crees que estás herida? No, carnal. Estás una herida, güey. Mira. La verdad, hermano, es que... Lo que te estoy diciendo es mentira, hermano. Sí. ¿Cómo que...? No, espérame. ¿Cómo que es mentira, güey? Espérate, espérate. Acabo de venirte con tu mamá. ¿Con mi jefa o qué? Sí. ¿Quién es, güey? ¿Tú cómo la conoces o qué? Mira, es doña Licha. ¿Y cómo viste con ella, güey? Pues igual así como contigo, hermano. Es que yo me dedico a hacer experimentos sociales. Hermano. ¿Y qué te dijo mentiras mi mamá, güey? Pues me dijo que estás pasando una situación difícil porque tu esposa... Bueno, la que iba a ser tu esposa te abandonó antes de casarse. Sí, güey, pero no tienes que decir eso. O sea, el chile mejor vete, güey. Mira, hermano. Tú no sabes qué pedo. Yo te entiendo, hermano, pero eso no es la justificación para que estés haciendo esto. Nah, hombre, carnal. Aquí me siento mejor, güey. Te estoy dando tranquilo, güey. Te voy a decir algo, hermano. Yo vengo porque tu mamá está deshecha. Se preocupa mucho por ti. Y te tengo que dar una mala noticia, hermano. ¿Qué, güey? ¿Qué me tienes que decir o qué, güey? Mira. Mira, tu jefecito se acaba de morir, hermano. No, 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 no me digas eso. Tu papá partió, hermano, y tu mamá está deshecha. ¿Cuándo pasó eso? Tranquilo, hermano. Tranquilo. Yo ahorita te voy a explicar quién soy, sí, tranquilízate. No, güey, no puede ser. No puede ser. Mira, yo te vengo a proponer lo siguiente, hermano. ¿Tú quieres salir de esto? No tengo salida, güey. Sí, tienes salida, hermano. Aquí estoy yo. Yo te voy a ayudar. ¿Tú quieres ayudar? Yo te voy a ayudar. Mira, primero que nada. ¿Tú quieres dinero, güey? Nein, tú estás pidiendo dinero, hermano. Yo te voy a ayudar. Mira, yo lo que necesito es que vayas con tu mamá porque tu mamá está deshecha. ¿Qué es lo que vas a regresar ahí? Estás literal a un par de cuadras de tu casa, hermano. No, güey, pero esto es otro pedo, güey. Esto es otro pedo. No, mira, vámonos. Ponte tus zapatos. No sé qué traes. Ponte tus zapatos, listo. Yo no te puedo dejar aquí, hermano. Solo no estás, carnal. Solo no estás. Vente. Vamos con tu mamá. ¿Cómo le pasó a tu mamá, güey? ¿Puedo pasar, hermano? Sí, sí, pásale, hermano. ¿Seguro? Sí, pásale, pásale. No, no, no. Mamá. Hijo. Mamá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te quiero ir. Perdóname. Tu papá y mamá No sé Ya no está con nosotros Ya no Tranquila señora Gracias, yo no confiaba en nadie Muchas gracias No, no te preocupes Yo le dije que me iba a ayudar Perdóname si te insulté Pero es que la verdad yo ya no creo en nada No se preocupe La verdad es que Pues no fue muy difícil Dar con su hijo porque estaba un par de cuadras Aquí Y ya tuve que explicarle Yo lo de su esposa Me dice que estaba en la tecolonia Pero se lo escondía Se lo escondía en mi bebé No, no quiere Todo va a estar bien Y mamá, ¿sabes? Señora, mire Yo como le dije También como te dije a ti hermanito Estoy haciendo el experimento social Y quisiera decirles que solo no están No están solos Entonces Mire, su hijo ya aceptó Él quiere salir de esta vida Él quiere apoyarla a usted Hermano Con que esté bien ¿Estás dispuesto a meterte a un centro de rehabilitación? Pues sí, mamá Sí ¿Sí? Puedes estar bien hijito Ya no te me vayas Por favor Es una inquietud para mí Mira Aquí está la gente de producción Y les voy a pedir que hagan todos los trámites correspondientes Para meterte a un centro de rehabilitación Todo es para bien hermano Es que ya la verdad me quedé muy gastada Porque debíamos tres meses de renta Por estarle dando el medicamento a mi esposo Y así no tengo ya para ayudarlo No se preocupe No se preocupe Producción Mire Permítame Mire Yo los voy a apoyar, ¿sí? Yo los voy a ayudar No, no, no No le digo esto para que me dé No, no, mire Yo no, esa no es mi intención Yo no creo que me lo haya traído, la verdad Ya se lo agradezco Escúcheme, escúcheme Mire Yo a esto me dedico Afortunadamente a mí me va muy bien Y es una manera de poner mi granito de arena Permítame, profesión No, no Por favor, por favor Por favor, no, no Tómelo, por favor Por favor Mire Hágalo por su esposo y por su hijo Por favor, tómelo Tómelo, por favor Por favor Yo la voy a apoyar Usted no se preocupe Mire, esto utilízelo para lo que tenga que pagar Y yo me voy a hacer cargo de los gastos de Sí, se lo acepto porque tengo muchas deudas Y se lo prometo que lo voy a utilizar para bien Para Para lo de mi esposo y para Para que mi hijo se rehabilite, la verdad Muchas gracias No se preocupen La verdad, muchas gracias Nada que agradecer